10 profundo de muy profundo más profundo y ve ese momento donde se origina el cáncer tú no necesitas esforzarte ve donde se originan las alergias la circulación y nada adecuada de la sangre ve ahí lo primero que llega a tu mente y eso está bien cualquier emoción así como llegue platícame qué está pasando ahí cuéntame qué recuerda llegó a tu mente el día que me den el diagnóstico ¿estás en el hospital? sí bien ¿estás en el hospital? no con mi esposo y con mi hija la mayor y cuéntame qué está pasando mi hija mi hija me decía que no me apurara que no era cáncer yo le decía que no me engañara que yo sabía que sí que yo sabía que sí y yo le decía mamá no se apure todo va a estar bien yo le decía porque a mi hija sí que me he portado bien con todo yo soy buena gente sí tienes razón los seres humanos siempre decimos por qué en vez de preguntarnos para qué ahora de muy profundo de muy profundo profundo muy profundo y pregunta para qué para qué de profundo déjate llevar a través del tiempo y del espacio la primera imagen o recuerdo que llegue a tu mente platícame y que ya que toda la gente quería verme cómo me cómo había quedado y dónde estás ahí en mi casa estoy en mi casa yo les decía a mis hijas que no quería ver a nadie no quiero ver a nadie y porque no quieres ver a nadie porque sentía que se burlaban de mí porque siento que se burlaban de mí te perdonas por haber pensado eso y estar equivocada sí ahora te das cuenta que estabas equivocada si perdónate entonces por creer esas tonterías solamente querían saber tu salud cómo estás y tú pensando tanta cosa no más entonces perdónate por esa tontería perdónate en tu corazón ahora que me das cuenta que fue una tontería me llevo esa tontería sí la tiramos de una vez sí y ya no se falta para que para que no te vengas enfermando más listo sí ahora la voy a sacar me la voy a llevar la estoy sacando la estoy sacando fuera y ahora que ya se fue ese pensamiento equivocado de tu corazón ¿qué vas a poner ahí Leti? ¿te gustaría poner vida? sí salud sí maravilloso pon todo eso ahí esa energía pero esta es energía bonita positiva y dime ¿qué cosas bonitas estás poniendo ahí? que quiero estar bien para mis hijas para mi esposa porque yo siento que me quiere mucho que me ha apoyado mucho claro por supuesto que sí te aman es tu familia entonces pon mucha salud ahí para estar bien y poder así ayudarlos cuidarlos alimentarlos protegerlos requieren de tu cariño y de tu ayuda sí bien ponlo ahí y ahora que crece más y más ese amor amor en tu corazón ve muy profundo ve profundo profundo déjate llevar ve profundo profundo a donde tu espíritu te lleve a donde tu mente interna te lleve busca el origen de las enfermedades uno dos tres diferentes 3 1 de las 1 3 2 3 Y 3 4 Q 1 8 Ú 7 11 10 11 Y cuál fue lo primero que llegó Pues La enfermedad es la duda, yo digo Dudar Dudar Observa y siente Si hay alguna parte en tu cuerpo Donde esté la duda Busca Es fácil porque es energía y la detectas rápido Dime dónde está Leti En el corazón Y ahora que has encontrado la duda ahí Dime Si tiene alguna forma O algún color Azul Bien Ahora con tus manos energéticas Toma esa duda Y haz la pelotita Recogela toda Para que ya no te siga enfermando más Recogela toda Y hazla un baloncito Como una pequeña pelota Y ya está Verifica bien Es importante recogerla toda Y ahora ya que la recogiste Y la hiciste Una pequeña pelotita La vamos a aventar bien lejos Súper lejos Lejos Dale las gracias por lo que te enseño Y ahora aviéntala bien lejos Haz que explote Para que nadie se la vaya a encontrar Ya hiciste que explotara Sí No se la vaya a encontrar algún niño Y se ponga a jugar con esa pelota Y dime Leti ¿Quieres perdonar a ese esposo? Sí Perdónale entonces Él ha sido buena contigo ¿Cierto? Sí Desde siempre te quiso cuidar Y proteger Desde que era un niño Sí Un jovencito Entonces lo perdonas Por andar ahí loco Sí Perdónase loco Y ya ¿Me quieres entregar entonces Ese sentimiento que estaba ahí? Sí Bien Siente Escucha Hazte consciente Leti De que lo estamos sacando Todo por tu bienestar Tu salud Lo estamos sacando Lo estamos sacando Listo Fuera Y ahora puedes poner algo lindo ahí Tus nietos queriéndote Viéndolos crecer Viendo cómo se casan tus hijas El día de su boda Porque la vida sigue Con mucha salud Con amor ¿Qué estás poniendo? Estar muy bien Porque mi hija se va a casar Tienes que verte linda Sí Entonces pon ahí mucho amor Para que ella esté feliz De tu compañía De tu presencia Física Porque espiritual Siempre estarás Siempre estarás Eso no hay que durarlo ¿Cierto? Sí Eso Muy bien Y ahora que está creciendo Más y más Ese amor En tu corazón Esa alegría de familia Esa imagen bonita Del casamiento De tu hija Vea otro momento Busca algún momento Que te hubiera afectado ¿Qué te hubiera afectado? 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 ¿Ya estás ahí? Sí Bien Y dime qué está pasando El fallecimiento de mi suegro Ajá ¿Y qué está pasando? Pues yo estoy triste porque veo a mi esposo muy triste Porque él se sentía nada más Como que era la única familia que él tenía Su mamá lo tiene muy abandonado Sus hermanos Él era el único que lo procuraba Y nos procuraba a nosotros Ajá ¿Y ves que está muy triste tu esposo? Sí Sí, no, no, está triste Para él era su papá todo porque Él mismo le decía a mi suegro Ay hijo, lo único que me puede es que el día que me acabe Tú vas a quedar solo Nada más con tus hijas o tu esposo Suficiente Él decía La única satisfacción es que te tocó una mujer y unas hijas muy buenas Y muy bonitas Además Es afortunado Sí Muy afortunado Ahora Pregúntale A tu suegro Si está bien en donde está Y la respuesta llega de manera inmediata Clara Clara tu mente Sí Ahora pregúntale A ese señor Si está en la luz Sí Si está en la luz Y dime cómo lo ves Muy bien Muy transparente Pregúntale si tiene algún mensaje para tu hijo querido Que lo quiere mucho Y que él sabe bien que va a salir adelante Con su familia Pregúntale si el suegro está al pendiente De todas las cosas de la casa Con las muchachas Sí Que está muy feliz porque han logrado su meta Que ellas se han propuesto Y que siempre las va a cuidar donde quiera que esté Mira qué bonito Te das cuenta Que nosotros lo hemos sentido en la casa Dice ¿Y qué tal? ¿Cierto? Sí ¿Contenta? Sí Claro Por supuesto que sí Ahora pregúntale Al suegro Si quiere pedir autorización a la luz Para que hoy retiren de ti el cáncer de colon Y la hepatitis Todos esos achaques que te andan causando Que tu salud merme Que te sientas mal Dice que yo ya sabía Que él lo pedía Con todo su corazón Que yo salgo Que para él siempre fui una estrella Mira qué lindo No cabe duda que también él te ama Desde allá desde la luz Mira Sí También allá te sigue amando Que ya no voy a estar enferma Dice Que ya no voy a estar enferma ¿Ya autorizaron que retire de ti esa enfermedad? Sí Dice que sí Bien Excelente Ahora entregale esa enfermedad Recógela toda 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 de tu cuerpo Revisa bien Y entregasela Ya autorizaron Ya la puede retirar Está en la luz ¿Y cómo se la lleva, Leti? Tiene una luz muy grande Y esa luz muy grande ¿Qué hace? Camina Camina Se va yendo Esa luz muy grande Te retiró las enfermedades Sí Sí Porque salió de mí Salió de mí Ok Se va haciendo muy chica Ahora que te das cuenta Que la duda te enfermó Revisa si hay alguna pequeñita por ahí Es la oportunidad de deshacerte de ella Esa es responsabilidad El liceo La tuya Hay que estar con salud para tus hijos No No hay duda Ya no hay duda Bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Suelta lo que no es tuyo Cada quien nos responsabilizamos de nuestros propios actos Y también vivimos las consecuencias ¿Quieres que tus actos sean solo de amor? Solo de amor Excelente Muy bien hecho Maravilloso Ahora dile a tu suegros Si quieres seguir poniendo más amor en tu corazón ¿Y qué hace Leti? Siento Ay pues tanta alegría juntas O sea que me dan ganas de llorar y gritar Ajá Bueno pues disfruta de toda esa alegría Disfruta Cree Cree que así es Y autorizar Ten fe Y llénate de alegría De felicidad Sí Y dile al suegro que qué más te quiere decir Gracias 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 Que sea una estrella muy brillante ¿Eso te lo está diciendo a ti o es un mensaje para alguien? No Para mí Ah mira muy bien Qué lindo Que seas una estrella muy brillante Para iluminar a los de tu casa Que yo sabía que Lo podía lograr Me dice Ajá Si tú lo que te has propuesto lo has logrado Mira qué bonito Pero ahora estás acompañada del amor De la amor Esa es la gran diferencia Cuando estamos en el amor Todo se nos da Sí Ajá Ahora le quieres entregar ese miedo A la enfermedad que tienes de mamá Sí Ya no necesitas cargar eso tú Sacamos de una vez los sentimientos Sí Eso Bien hecho Todas esas emociones Descomponen nuestra vibración positiva Sacamos todo eso Entrégaselo también Él tiene la capacidad De transformarlo porque está en la luz Y además de autorizado Entonces está todo bien Sí Eso Ahora dile A tu suegro Si estás lista para regresar O te hace falta algo más No, sí estoy lista ¿Qué quieres dar las gracias por todo lo que te ayudó hoy? Sí Y que te repite el mensaje para su hijo querido ¿Lo quieres repetir en voz alta? Que nos queremos mucho Que desde allá donde está Nos da unos abrazos fuertes Y siempre va a estar al pendiente de Que no estás solo Que no estás solo Dile si le doy un mensaje A su nieta que está por casarse Si le manda bendiciones Que él antes de partir Le había dicho que iba a estar en su boda de traje Y iba a bailar Y así va a ser Ella lo va a sentir Ay, qué maravilloso Esto es lindo Muy bien Y que está muy orgulloso de ello Claro que sí Ahora agradecele mucho al suegro Y prepárate porque vamos a regresar Despídete de él Tú ya sabes que es un decir Porque él está ahí Ya te lo digo Ahora que estás ahí En presencia de la luz Leti Ahora que el suegro está ahí contigo ¿Estás dispuesta a comprometerte En mejorar tu alimentación? Sí Bien ¿Qué quieres desechar de tu dieta A partir del día de hoy? Leti Tú sabes que enferma La soda, la harina ¿Y la carne qué opinas? La carne Bien Empezamos sacando la carne roja Sí Bien Excelente Para verte lindo el día de la boda Para durar muchos años más Para que veas a tus nietecitos crecer ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Entonces comprometete ahí con tu corazón Y platícale al suegro que vas a hacer eso Le da risa Le da risa porque seguramente muchas veces lo intentaste Pero dile que esta vez es sencilla Sí ¿Cierto? Sí Bueno Ahora prepárate porque vamos a regresar Ya estás ¿Ya estás? Sí No hay prisa Yo me puedo esperar un poco más ¿Lista? Bien Bien Ahora Leti voy a ir contando del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Sabiendo que cada vez que mejoras tu alimentación Ayudamos A que los milagros se den Y hoy te has comprometido con tu corazón Solo comerás lo necesario que te nutra saludablemente Y cada vez que quieran regresar las viejas costumbres aquellas De comer mal Sentirás mucho asco Solamente tu cuerpo aceptará cosas sanas y saludables Al ver la carne también sentirás mucho asco Ahora cuando llegues a casa por la noche y te acuestes en tu cama Pongas la cabeza sobre la almohada Dormirás muy profundo, profundo Integrando toda la información que hoy has recibido Haciendo cambios naturales, espontáneos Sintiéndote feliz Porque desde hoy se fue la duda Cada quien es responsable de sus actos y de sus propias consecuencias Y cada vez que pasen los días te sentirás mejor y mejor Saludable, llena de vida Con una actitud siempre positiva Uno, estamos regresando Estamos regresando y toda la pesadez se va Desaparecida Ya no la necesitamos Seguimos regresando Seguimos regresando Seguimos regresando, seguimos regresando Dos, cada vez más, ligerita, ligerita Muy tranquila Pero sobre todo muy en paz Muy contenta Tres, seguimos regresando Te sientes muy feliz, tranquila Cuatro, seguimos regresando Cinco Cinco Despierta ¿Y cómo se siente usted y la tenga? Bien ¿Está contenta? Contentísima ¿Y ese suegro no más riéndose ahí? No más riéndose de mí Pero bonito, ¿no? Pero bonito Muy bonito Está muy bien mi suegro ¿Y usted ya nada preocupada? Sí Porque Pues por mi suegra Porque mi suegra decía que cada rato lo miraba Y que le decía así cosas Pero no, yo lo vi Que entró a mi casa Con una ropa tan blanca Dio vuelta por todo y salió ¿Qué tal? ¿Quieres decir? Ahí estás en la ropa ¿Verdad? Qué bonita Sí Ah, bueno, pues entonces Desde hoy tenemos otro concepto de lo que son los espíritus, ¿no? Sí Eso es Punto Ya no es de amor Sí Pues yo nunca le tuve miedo Yo decía, ven Para mirarte Pero No Y tal y digo que Allá está mucho mejor Claro Allá está mucho mejor Así es de que desde hoy nos comprometemos Sí A mejorar día con día Sí Y cada vez Que quisieran regresar a aquellas viejas ideas De Ay, ¿qué le hace la harinita? Ay, ¿qué importa una sodita? Ay, pues bueno, mejor una carnota Usted inmediatamente No ¿Verdad? No Primero son los nietos El amor que les des La presencia que tengas con ellos La sopita que les prepares Sí Eso es lo que realmente tiene Vale la pena, Leti ¿Verdad que sí? Sí Hay que dejar cosas que nos hacen daño nada más Ya identificamos, ¿verdad que sí? Sí ¿Y cuál fue? ¿Qué identificó? Ay, sí Pues que es mucho daño lo que nos hacemos nosotros mismos La duda también enferma Sí Bueno Entonces ya estamos listos para la segunda etapa Sí ¿Segura? Sí, segura Yo quiero que usted me escriba dentro de tres meses Se va a meter a mi página y ahí pone unos comentarios O me escribe a mi correo electrónico Ahí me va a decir Ey, estos son los avances, así me siento, así, sa, sa, sa El doctor, bla, bla, bla Usted me cuenta ahí todo Todo Por favor Sí ¿De acuerdo? Sí Esto es muy importante, me interesa saber cómo ha sido su evolución Porque para mí es un hecho y para usted también Sí Bueno Espera que va a haber muchas, muchas respuestas bonitas Claro Nada más yo Creo que no ¿Tiene la confianza? Nunca había habido, nunca había estado en una cosa de esas Pero hoy me siento, no sé, otra Y con tan poquito ¿Verdad que sí? Sí No necesitamos de grandes cosas No Es que nos gusta complicarnos nada más Pues sí, yo pienso que yo, era lo que traigo Cosas muy complicadas que yo, yo cargaba de muchos Pero ahorita Una experiencia tan bonita Que la puedan ver en internet otras personas Que sepan que pueden sanar Que no tengan miedo Sí ¿Qué les diría a las personas que actualmente en este momento están muriendo de miedo Porque están enfermos, porque se sienten derrotados Todas esas emociones feas Que suelten todo lo que traen Que no carguen con cosas que no les pertenecen Que suelten todo lo que traen Porque hace daño ¿Verdad que sí? Sí Entonces tenemos que ponernos la pila o bueno Sí ¿Verdad? Bueno ¿Qué fecha es hoy? 30 De septiembre De octubre No, de octubre no, me corren de la casa Ya sí, ¿verdad? ¿Qué les diría? Sí Díganme, díganme qué ciudad estamos de ti En Ciudad Juárez Chihuahua En Ciudad Juárez, Chihuahua Sí 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 Sí